Pide lo que necesita así un poco más, porque es bastante difícil levantar lana, como para que no levantes suficiente. Y me dicen, Miguel, ya revisamos su plan, y nos gusta, le queremos entrar, pero tenemos dos problemas. Le dije, ya van a estar como nos entro, ¿sabes cuáles son sus dos problemas? Me dice, el primero es que no estás pidiendo suficiente lana. Me dijo, oye, también me gusta cómo piensas, pero no te entiendes. Entonces, que la única forma que ellos no iban a entrar es si le han trabado más capital. Entonces, ¿cuáles me dijeron? No levantes seis, levanta más. Me dijo, nosotros estamos dispuestos a comprometer hasta ocho millones, pero no podemos invertir hasta más del 40% de la empresa. Por regulación norteamericana, los bancos no podían invertir fuera del país, en negocios no bancarios con más del 40%. Entonces, me dijo, por cada peso que tú levantes, yo te pongo el equivalente al 40% total, hasta ocho millones de dólares. Fíjate la diferencia con los otros. Estos sí estaban buscando la manera de darnos éxito. Cómo nos apoyaban a lograr lo que queríamos, no cómo se protegían ellos de que no lo lográramos. Una forma completamente distinta de ver la vida. Y le digo, bueno, me dice, le digo, va, órale. Y le dije, ¿cuál es la segunda bronca? Me dice, nuestro segundo problema es que no queremos a Alan Friberg. Dije, güey, ¿cómo que no quieres a Alan Friberg? Si Alan es el cuate del know-how, del know-who, el cuate con experiencia, no entiendo, ¿cómo que no lo quieres? Y me dijo, mira, ya lo vimos bien. Alan ya la hizo. He's done it. Él va a estar en Boston. Él no va a bajar a mí para hacer nada. Y sí, puede ser una gran ayuda, pero él va a ser un centro de costos. Él ya la hizo en su vida, ya su motivación es distinta. Y aunque la gracia es que quiera meter lana y todo, lo que nosotros necesitamos realmente son tres muertos de hambre que se rompan el hocico para sacar esto adelante. Y son ustedes tres. Si lo que te falta es ayuda, apoyo, conocimiento y contactos, dígnos qué consultor quieres, los contratamos, los ponemos, van a salir más baratos. Pero así como socios con eco y que lente, lo que necesitamos es ganas. Es que le quieras meter todos los kilos y los apoyamos a ustedes. Y sí, otra gran lección de cómo ver las cosas y cómo lo que quieres empujar. Nada más es talento. Sí, es talento, pero qué significa talento con hambre. Talento con deseos de hacer las cosas y que se mueren la raya hasta el final. Oye, y esa es una lección que, por ejemplo, hoy ya de tu lado de inversionista, habiéndola ya hecho tú, ¿buscas en las empresas que fundeas? 100%. ¿Muertos de hambre o gente bien alineada con el éxito? Dígame, bien alineados, o sea, muertos de ganas. O sea, muertos de hambre en el sentido de un deseo y una ambición de triunfar bestial. Que estén alineados full con lo que quieren y con lo que vamos a querer hacer juntos. Combinado con, güey, no me pidas un kilo o medio kilo porque te dé pena pedir más o porque sientas que estás pidiendo mucho. Pide lo que necesitas y un poco más porque es bastante difícil levantar lana. Como para que no levantes la suficiente. Yo te quiero enfocado en el business, no hay que no ver lana para la nómina mañana. Quiero que estés trabajando en el negocio. Son dos lecciones que para mí, cuando vamos a mis 26 años, cuando esto ocurrió, se me quedaron grabadísimas. ¡Gracias!